3 de noviembre 3 de noviembre Prepárate para ser infectado por el virus del terror Por el virus del terror Halloween Party Halloween Party Contágiate del ambiente y diversión que tenemos preparado en una fiesta única y sin precedentes Halloween Party en mi castillo Halloween Party en mi castillo Con los mejores beats del momento A cargo de DJ Jairo Estrella A cargo de DJ Jairo Estrella Mezclando en vivo toda la noche Además, terroríficos premios para los mejores disfraces Y muchas sorpresas más Preprepre para tu cuerpo y mente Para recibir la descarga de terror Correr por tus venas Correr por tus venas Halloween Party 9 de la noche En restaurante mi castillo No coge